Y tenemos aquí a Richard Carapaz, el ecuatoriano superclase, nadie puede dudar la clase que tiene este corredor que en su palmarés tienen los Juegos Olímpicos de enruta, el Giro de Italia, el Tour de Suiza, tres etapas en la Vuelta a España, tres etapas en el Giro de Italia, la Vuelta a Asturias, bueno, varias, varias que son innumerables también si no nos quedamos aquí muy largos. Este superclase pero que de todos modos nos tiene con muchas dudas de cómo va a gestionar el Tour de Francia porque no está fácil para él, es un Tour de Francia muy duro y sobre todo que las expectativas están muy fuertes sobre él, esperemos que él pueda gestionarlo y poder sacar como siempre ha hecho en el Tour porque es su carrera, es donde él quiere cerrar con broche de oro una carrera que yo estoy seguro que le queda. Están varios años pero aquí es donde él quiere gestionarse y le faltan algunas cositas aquí en este Tour para hacer y esperamos que este año sea el de él.